Estuve en el carro con mi amigo Logan y se durmió en mi casa en la noche de viernes y fuimos al cine para ver Dr. Strange y nos gustó porque la película era muy interesante. Y cuando Logan salió, caminé con mis dos perros grandes y luego leí mi libro para la clase de inglés y me gusta el libro, pero hay muchas páginas. Y para la cena, mi familia pidió la comida y yo pedí la pizza y mi hermano pidió el pollo y mi hermano manejó el carro de golf al club para recibir la comida. Y en la noche, prendí la televisión y vi una película muy graciosa que se llama Dodgeball. Y en la mañana de domingo, cocine panquecas para mi padre y me y eran muy buenos. Y luego, jugué al tenis con mi hermano y mi padre y en el video estuve golpeando servicios. Es buen jugador de tenis. Y para el almuerzo, fui al centro comercial con mi madre y comí un sándwich. Y luego, fuimos a la tienda para zapatos y recibí zapatos nuevos para el baloncesto. Y luego, manejé a mi casa para el centro comercial, pero no fue un choque con nadie. Es muy bien. Y luego, en la noche, practiqué mi baloncesto para el equipo. También eres buen jugador de básquet. Sí. Gracias.